Puigdemont, sí, el delincuente que salió agazapado en el maletero de un coche de la justicia española, tensa la cuerda con amenazas de emoción. Puigdemont está muy atento a todo lo que está sucediendo en Madrid y a las señales, cada día más evidentes de que la mayoría de investiduras se duele de unas fisuras que transcienden el contexto electoral. Aunque Moncloa se esfuerza en explicar en las elecciones europeas y en la nueva campaña que hoy empieza las desavenencias parlamentarias con sus socios a la retirada en extremis de la ley del suelo, menuda la que se montó ayer, recuerdan, para no perder una nueva votación después de la derrota de esta semana en la regulación de la prostitución, ha seguido el choque dentro de la coalición en hasta otras cinco votaciones en el pleno del Congreso, en las que el PSOE y Sumar votaron divididos. Cabe pensar que es una estrategia de presión en la negociación entre bambalinas sobre el futuro de la Generalitat, ahora mismo muy condicionada y frenada por las elecciones europeas. Y que Puigdemont, en consecuencia, va de farol. Bueno, esta es la tesis de Moncloa y del PSC, del Partido Socialista de Cataluña, catalán, donde están convencidos de que Junts jamás se atreverá a participar de una moción de censura para derribar a Pedro Sánchez de la mano del PP y de Vox. Sus mensajes son bravuconadas de quien, según su análisis, sabe que lo tiene todo perdido y que le toca dar un paso atrás. Bueno, eso es una conveniencia, este mare magnum de partidos políticos que sostienen a Pedro Sánchez. Y bueno, como cada uno tiene sus intereses, pues es un tira y afloja constante que, gracias a Dios, está haciendo que esta legislatura sea imposible. Porque a mí, sinceramente, me parece muy positivo en la parálisis. Porque prefiero que esté paralizado un gobierno a que haga leyes que nos perjudican. Así que, bueno, pues yo creo que van a dejar pasar el tiempo hasta después de las elecciones europeas. Y ahí se van a meter en los acuerdos, porque ahora no les interesa, sobre todo para el votante socialista, que en un momento dado, pues, Salvador Illa pueda renunciar a la presidencia catalana y cerrarse a Puigdemont. Entonces, no sería inteligente publicar esos acuerdos, esas negociaciones, cuando les puede perjudicar en las elecciones europeas. Pero, Fernando, al votante socialista le pone muchísimo que su líder le mienta. Porque hay que recordar que este tipo fue unas elecciones asegurando que de ley de la amnistía nada. A mí me toma el pelo alguien de esta manera no le vuelva a votar en su vida. Entonces, habría que pensar también qué les pasa a los votantes del Partido Socialista. A lo mejor es que les pone el rollo de la mentira. Tienes que hacerles un psicoanálisis. Sí, efectivamente. Esa es la única manera. Esta es la historia. Racionalmente no lo puedes entender, insisto, parece que estoy hablando en broma, pero no. No, no, no. Es que si algo no lo puedes entender racionalmente, tienes que ir al inconsciente. Y entonces ahí es cuando empiezas a entender por qué hay tanta gente que sigue votando el PSOE. Porque, desde luego, no tiene ninguna lógica.